Y ya ha comenzado la Imagina Funk, el festival de este tipo de música más importante del sur de Europa. Se esperan más de 3.000 personas en la localidad jiennense de Torres, donde se va a celebrar hasta mañana. TVM Colective, Los 300, Jorge Durán y su jalea de mambo son algunos de los ingredientes más extraordinarios para esta noche. Ahora va a empezar a cantar Maldita Sui. Este es el festival con más group de Europa. ¿Pero qué es el group? Cuando escucháis la música, sentirlo y, no sé, el group se tiene. Bueno, cuando escucháis la música que se escucha aquí, sabréis lo que es el group seguro. Esto, por ejemplo. Los baezanos inician un festival que fue pionero cuando comenzó hace nueve años. Ofrecemos sobre todo música de muchísima calidad, un entorno maravilloso, aquí en pleno corazón de Sierra Mágina, en Torres. Un sitio espectacular, una música espectacular y yo creo que es un festival en realidad con encanto. Es la primera vez, venimos porque conocemos a una de las bandas. Muchos amigos ya vienen durante tres años seguidos y este año ya lo tenemos preparado. Es un viaje que queremos hacer juntos y aquí estamos. Este es el segundo año y venimos por el sitio, por el ambiente, por la gente, por la música y por todo, porque lo reúne todo. Los funkis llegan de toda España. Hay acampadas, servicios y, sobre todo, música a cualquier hora, para disfrutar de un fin de semana, sobre todo, de buen rollo.